El vigésimo cuarto salón del jamón híbrico culminaba el domingo con la celebración de otra cita de interés, como ha sido el concurso de cortadores para el cual fueron seleccionados cinco profesionales de este arte de cortar jabón. Francisco Javier Aguza, cortador profesional procedente de Zafra, fue el vencedor de la sexta edición de esta cita, mereciendo también el premio a la presentación. El jurado del concurso estuvo integrado por Pedro Bautista Iglesias, gerente y chef del Campintentudía, Pedro Pérez Casco, cortador profesional y Ángel Contreras Barragán, de la empresa Victoriano Contreras. Valorando aspectos como la vestimenta del cortador, su estilo, limpieza y rectitud en el corte, grosor y tamaño de las lonchas, presentación de platos, rapidez en el trabajo, ración de 100 gramos, plato decorativo y presentación de una ración de las distintas partes del jamón. Como cualquier jurado, como cualquier puntuación o cualquier concurso de este tipo, las valoraciones son muy complicadas porque estamos hablando de algo también muy cambiante, muy subjetivo. Se valoran muchos aspectos para que la puntuación sea lo más exacta a lo que estamos buscando. Realmente ha sido un concurso muy reñido. Los cinco cortadores han demostrado que tienen una destreza a la hora de cortar el jamón impresionante y que al final, pues mira, se ha llevado el concurso en la persona que ha sacado mucho más rendimiento al jamón con un emplatado mucho más bonito. Gracias a Dios, pues mira, tenemos tan buenos cortadores en Extremadura, así como en Madrid, como habéis podido ver, pero esta vez se queda en casa el premio y estamos orgullosos, pues mira, que haya esta iniciativa por parte del Ayuntamiento de Jerez para promocionar el concurso e intentar que siga repitiendo hace varios años, mejorando siempre la calidad de los cortadores. El ganador del concurso, organizado por Infege junto con la empresa Victoriano Contreras, se mostró muy contento con el premio conseguido. El concurso de aquí de Jerez es muy importante para mí, yo soy de Zafra y entonces para mí es casi como concursar en casa. Ha venido gente a verme, entonces pues la verdad que es un orgullo poderme llevar este trofeo en Jerez de los Caballeros. En casa o en el trabajo lo que hacemos es entrenar y entrenar y entrenar para llegar aquí y hacerlo lo mejor posible. Son diez conceptos a puntuar y durante dos horas tienes que tener los diez conceptos claros para que no se te vaya alguno porque ahí puede estar la diferencia entre un premio u otro y hay que estar, hay que entrenar, hay que entrenar y cuchillo, cuchillo, cuchillo y en mi caso en la tienda donde trabajo lo que hago es cortar siempre como si fuera un concurso, siempre a lo mejor si vas más lento porque no tienes... El tiempo también cuenta en este caso, ¿no? Claro, y aquí tienes que darle un poquito más de caña porque el tiempo cuenta. Cada vez, además de ser más exigente, cada vez hay más gente. Hay muchos más cortadores, hay cortadores nuevos, hay cortadores que vienen desde atrás dando caña y entonces afecta también el jamón, si te sale bueno, el tema de más curado o menos curado. Son unos conceptos que además lo que viene es trabajando de casa. El tema del entrenar, entrenar, entrenar y entrenar y ponerlo en práctica aquí templa un poco los nervios y bueno, y hacer el trabajo que haces en casa. El tema del plato creativo me lo trabajo muchísimo, me gusta muchísimo el tema de la creatividad y que te lo valoren y que te lo puntúen y que te den un premio es muy importante porque es que ya está casi todo, de una manera o de otra casi todo el mundo presenta algo parecido. Entonces yo siempre intento buscar algo distinto y no es fácil, no es fácil encontrar algo distinto y bueno, y cuando lo consigues y te lo valoran y te dan un premio es una satisfacción, es el resultado de muchas horas pensando, buscando platos distintos, buscando fórmulas distintas para sorprender, para sorprender al jurado y a los compañeros que somos amigos todos, nos conocemos de otros concursos pero al fin y al cabo aquí competimos entre nosotros. El segundo premio correspondió a Aníbal Falcón, de Leganés, Madrid, quien también expresó su satisfacción por el reconocimiento logrado. En Jerez de los Caballeros es la primera vez que participo, es la primera solicitud que he echado y he tenido la suerte de venir la primera vez. Es el cuarto concurso que hago en este año y el primer premio, o sea, un segundo puesto en Jerez de los Caballeros, pues para mí es como una victoria. El año que viene intentaremos, no sé, aspirar a algo más, si se puede al primero y por lo menos participar.